Hola a todos, mi nombre es Abril Colmener Espalao, soy estudiante de música con énfasis en producción musical y voy a pasar a sexto semestre. Además fui partícipe de la primera misión académica de música a España, Barcelona y Valencia, donde visitamos bastantes academias como Berkeley Valencia, la SMUC y el Conservatorio del Liceo. En todas ellas aprendemos muchísimas cosas y nos ayudó muchísimo a definir mucho más los caminos que queremos tomar después de salir de nuestra carrera. Aparte fue una experiencia totalmente nueva porque conocimos una nueva cultura, nuevas personas, hicimos nuevos contactos y aparte de eso nos unimos mucho más como grupo. Quiero invitarlos a todos para que acepten todos estos intercambios internacionales que abren muchísimo las puertas, no solo de una forma profesional sino también personal.